Estamos en un momento muy lindo para celebrar, pues sí, la primavera, que bueno, ya empezó desde hace rato, pero sin duda la primavera la relacionamos siempre con flores, con el renacer, con mariposas, con las aves. Colores. Y en este caso tenemos un momento muy lindo, porque les vamos a leer lo que dice cada cajita, dice, cuenta una leyenda que si quieres que un deseo se vuelva realidad, debes contárselo a una mariposa. Esta, como no emite sonido, solamente podrá decírselo a Dios. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué deseas, Negrito? ¿Vas a liberar tu mariposita? Primero dile el secreto, el deseo. ¡Ah! ¿Crees que yo no soy la mariposa? No, pero le dije, vuela alto. ¡Ay, qué bonito, Negrito! Pero vuela alto, pero... ¡Ahí está! ¡Ah, yo, mira, esta anda en chitibora, rápida! ¡Mira! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ya se la comió la paloma! ¡Ay, la paloma! ¡Ay, qué no es cierto! ¡Vanitán! Un gavilán. Es mi secreto, solo lo vas a escuchar. Pero creo que lo valgo. ¡Qué preciosa mariposa! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, los palomos! ¡Ay, ya, los palomos! ¡Estaban en pareja! ¡Venían dos! ¡Qué lindo! Y ahí hay una bebé... ¡Ay! Un capullo. Te voy a decir otro secreto. ¿La puede besar el mío? Mariposa, ¿tú eres la mariposa de Maná? No. ¿Conoces a Fer? ¿Conoces a Fer de Maná? Oye, mariposa, yo deseo todo lo que están pidiendo ahí mis amigos televidentes. Deseo eso, que se haga realidad. ¿Ahí vas, preciosa? ¡Ay, eran dos! Y mira, son amigas, ahí van volando juntas. ¿Por qué? ¿Y tú qué intentas? Directos a la paloma, se contaron el secreto entre ellas. ¿Eh? Disculpe el aliento de la Dalí. ¿La estás besando o le estás pidiendo un deseo? Disculpe el aliento, es que se tomó una mimosa en la mañana. Ve con Diosito, porfa. Ve, vayan. Ah, es una. Ya. ¿No hay otra? ¡Córrele, veníselo! Ráscale. Bueno, si va a ir con Diosito, que vayas con mi mamá. Para ti, maguita. Que te vaya y te diga que te quiero y que te quede mucho. La extrañamos. Nosotros también la queremos. Sí, te extrañamos. ¡Ay, se paró, mira! ¡Se le paró! ¡Se le paró! ¡Se le paró! ¡Ahí la mariposa! ¡Es verde! ¡Qué lindo el polvo de su sala! ¡Qué bonito color de mariposa! ¡Qué bonitas están, eh! ¡Ay, va, ay, va! ¡Qué bonito! ¡Es mariposo! 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 Ya que vio que en una de verdad... Bueno, yo lo voy a decir alto, en alto. Yo te pido de favor que mi deseo es llegar a viejo y estar con mis hijos y mi familia toda la vida. ¡Ay, sano, 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 sano! ¡Sano de viejo! ¡Ya se fue! Oye, lo del viejo ya está conseguido. ¡Ya se lo cumplió! ¡Exacto! Oye, ese es un deseo que me gustó. Bueno, llegaron a más edad, pues. Mi sueño. ¿Qué? ¿Qué? Pero solo Dios puede saberlo. Que gané las elecciones de la... ¡Ah! ¡Era una! ¡Otra! ¡Otra! Se volvió a meter, eso es de muy mala suerte. No, no, no es cierto. Es que se volvió a meter. ¡No, pon el sol! Ya nada más yo como está el mundo, pero mejor me regaló. ¡Que le dé el sol! ¡Que le dé el sol! ¡Que le dé el sol! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que le dé el sol! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Ahí va todo el escondaje! Bueno, yo le voy a dar a mi mariposa, es que tiene mala... Sí, ya se emborrachó. A ver si no está cruda. Es que está lastimada. Mariposa de barrio. Ahí está, ahí está. Mariposa. Anda cruda. Anda cruda, mi mariposa. No la vayas a tapizar. Yo le voy a contar mi secreto a mi mariposa, pero al mismo tiempo lo voy a decir en voz alta porque va a ser a muchos mexicanos felices. Mariposita, queremos que nuestra selección juegue el quinto partido en el Mundial. ¡Venga! ¿Para eso desperdicia una mariposa? Ahí está. Yo estoy con mi esposa. Para que todos los mexicanos disfruten. Mira, ahí está. Está en la oficina de Juan Osorio. Está difícil. Bien. Oigan, en este momento, después de tantos buenos deseos, pues ahora nos vamos a los Orozco. ¡Orozco! Vamos a ver cómo se dice. ¡Orozco! ¡Me tardes eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.